Bruce Lee fue un héroe de acción, un icono cultural, una leyenda de las artes marciales a punto de convertirse en una superestrella. Desde atrapar a Roth hasta romper tablas con los dedos. Únase a nosotros para adentrarnos en los momentos de Bruce Lee que nadie puede explicar. Número 16. La bandera del dragón. El mejor entrenamiento de Bruce Lee para el torso. Bruce Lee, el legendario artista marcial, era un maestro no solo de la lucha, sino también del fitness. Sabía que un torso fuerte era crucial para cualquier luchador y por eso creó el ejercicio de la bandera del dragón. Este intenso movimiento no es para los débiles de corazón, pero era una parte clave de la rutina de entrenamiento de Bruce. Entonces, ¿qué es exactamente la imagen de la bandera del dragón? Estás acostado boca arriba en un banco, agarrándolo por encima de tu cabeza. Luego, levantas todo el cuerpo del banco, manteniendo solo los hombros en contacto con la superficie. Tu cuerpo está recto como una tabla desde la cabeza hasta los pies. Y luego comienzas a subir y bajar el cuerpo, todo mientras mantienes esa posición rígida como una bandera. Es un ejercicio que requiere una inmensa fuerza central y control. Bruce Lee era conocido por sus abdominales marcados y la bandera del dragón era uno de sus secretos. Realizaba este ejercicio con una forma impecable, con el cuerpo recto como una flecha, los abdominales contrayéndose con cada movimiento. Pero la bandera del dragón no era solo un ejercicio de vanidad para Bruce. Comprendió que un núcleo fuerte era esencial para generar potencia en sus técnicas de artes marciales. Ya sea que lanzara un puñetazo o una patada, la fuerza y la estabilidad de su núcleo le permitían dar golpes con la máxima fuerza. Número 15. Atrapar arroz con palillos. El entrenamiento de reflejos de Bruce Lee. Bruce Lee era conocido por sus reflejos ultrarrápidos. Pero, ¿sabías que tenía una forma única de entrenarlos? Presentamos el ejercicio del arroz y los palillos. Este ejercicio puede parecer simple, pero era una parte clave del régimen de entrenamiento de Bruce. El ejercicio implicaba que Bruce sostuviera un par de palillos en una mano y un puñado de arroz en la otra. Luego lanzaba el arroz al aire e intentaba atrapar cada grano con los palillos antes de que cayera al suelo. Era una prueba de coordinación mano-ojo, precisión y velocidad. Pero, ¿por qué arroz y palillos? Bruce creía que el pequeño tamaño de los granos de arroz y la precisión requerida para manipular los palillos se traducirían en un mejor control y precisión en sus técnicas de artes marciales. Entrenando sus reflejos. Con este ejercicio estaba perfeccionando su capacidad de reaccionar con rapidez y precisión en una pelea. Y no era solo un truco de fiesta. Los reflejos ultrarrápidos de Bruce eran legendarios. De hecho, muchas personas creen que este ejercicio del arroz y los palillos inspiró directamente una escena de Karate Kid donde Mr. Miyagi le enseña a Daniel a atrapar una mosca con palillos. Demasiado rápido para la velocidad de Bruce Lee en la película. Bruce Lee es famoso por muchas cosas. Su destreza en las artes marciales, sus ideas filosóficas y su increíble físico. Pero quizás su atributo físico más impresionante era su velocidad. Bruce era tan rápido que a menudo tenía problemas para ser capturado en película. Esto puede sonar como una exageración, pero en realidad está bien documentado. Durante el rodaje de El Abispón Verde en la década de 1960, las patadas y los puñetazos de Bruce eran tan rápidos que la cámara no podía seguirlos. Los productores tuvieron que pedirle a Bruce que ralentizara sus movimientos para que fueran visibles en la pantalla. Lo mismo sucedió durante el rodaje de Enter the Dragon en la década de 1970. Las patadas de Bruce eran tan rápidas que apenas se registraban en la cámara, apareciendo como un borrón. Los cineastas tuvieron que recurrir al uso de múltiples cámaras y a la filmación en cámara lenta para capturar los movimientos ultrarápidos de Bruce. Pero no eran solo las patadas y los puñetazos de Bruce los que eran demasiado rápidos para la película. Incluso sus expresiones faciales y reacciones eran tan rápidas que eran difíciles de captar en cámara. En las escenas de lucha, Bruce podía reaccionar al movimiento de un oponente y contrarrestarlo en un abrir y cerrar de ojos, más rápido de lo que la mayoría de la gente podría siquiera percibir. ¿Qué tan rápido era Bruce Lee? Es difícil decirlo con certeza, pero hay algunas estadísticas increíbles que nos dan una idea. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. El puñetazo de una pulgada. El golpe definitivo de Bruce Lee Bruce Lee es conocido por muchas hazañas increíbles, pero quizás ninguna sea más emblemática que su puñetazo de una pulgada. Este golpe devastador, lanzado desde tan solo una pulgada de distancia, podía enviar a los oponentes volando hacia atrás con una fuerza aparentemente imposible. Podía generar una increíble cantidad de fuerza en un espacio diminuto, utilizando todo su cuerpo para dar el golpe. Era como un resorte en espiral, que se liberaba de repente con toda la fuerza de Bruce concentrada en un solo punto. Para demostrar el poder del puñetazo de una pulgada, Bruce solía hacer que un voluntario se parara con la espalda apoyada contra una silla. Entonces Bruce lanzaba el puñetazo desde tan solo una pulgada de distancia, enviando al voluntario a desparramarse hacia atrás sobre la silla. Era una impresionante exhibición de poder y control. Pero el puñetazo de una pulgada no era solo un truco de fiesta. Era una parte fundamental de la filosofía de artes marciales de Bruce. Creía en la economía del movimiento, en utilizar la menor cantidad de movimiento para generar la máxima cantidad de fuerza. El puñetazo de una pulgada era la máxima expresión de este principio. De hecho, el puñetazo de una pulgada era tan poderoso que algunas personas no creían que fuera real. Pensaban que debía ser un truco, que debía haber algún mecanismo o técnica oculta que Bruce estaba utilizando. Pero quienes lo presenciaron de primera mano sabían la verdad. El puñetazo de una pulgada era el resultado de la increíble fuerza, velocidad y precisión de Bruce. En lo que respecta a las hazañas físicas, Bruce Lee estaba en una liga propia. Y una de sus demostraciones de fuerza más impresionantes fue su capacidad para realizar flexiones con dos dedos. Así es. No solo flexiones normales, sino flexiones de brazos. Utilizando solo dos dedos de cada mano, Bruce era conocido por realizar series de 200 o más flexiones con dos dedos como parte de su rutina de entrenamiento habitual. Para poner esto en perspectiva, la mayoría de las personas tienen dificultades para realizar incluso una sola flexión con dos dedos. La cantidad de fuerza y control que se requiere para bajar y levantar todo el peso del cuerpo con solo cuatro dedos es inmensa. Pero para Bruce, era solo otra parte de su entrenamiento diario. Esta hazaña de fuerza se ha vuelto legendaria en el mundo de las artes marciales. Mucha gente ha intentado replicar las flexiones de brazos con dos dedos de Bruce, pero pocos han podido igualar sus números o su forma. Número 13. Dominio del nunchaku. Cuando la mayoría de la gente piensa en Bruce Lee, lo imagina manejando nunchakus con una velocidad y precisión increíbles. El nunchaku, un arma tradicional de Okinawa que consiste en dos palos conectados por una cadena o cuerda, se convirtió en sinónimo de Bruce Lee gracias a su increíble habilidad con el dispositivo. Las habilidades de Bruce con el nunchaku eran realmente un espectáculo para la vista. Podía manejar el arma con tal velocidad y destreza que a menudo parecía una extensión de su propio cuerpo. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Los nunchakus giraban y golpeaban con una precisión increíble. Pero la habilidad de Bruce con el nunchaku no era solo para exhibir. De hecho, utilizó el arma en varias de sus películas, sobre todo en las icónicas escenas de lucha en Enter the Dragon. Sus batallas con nunchakus son algunos de los momentos más memorables de la historia del cine de artes marciales. Sin embargo, las habilidades de Bruce con los nunchakus no se limitaban a las escenas de lucha coreografiadas. También era conocido por demostrar sus habilidades en entornos más informales. De hecho, una historia famosa involucra a Bruce participando en un partido amistoso de ping-pong usando nunchakus en lugar de paletas. Según los testigos, Bruce podía controlar los nunchakus con tanta precisión que podía devolver servicios y voleas de un lado a otro con facilidad, todo mientras los nunchakus giraban alrededor de su cuerpo. Los ojos del dragón. Número 12. La búsqueda de la visión de Bruce Lee. A pesar de su reputación como maestro de las artes marciales, Bruce Lee enfrentó un desafío sorprendente a lo largo de su carrera. La mala vista. El hombre conocido por sus reflejos ultrarápidos y su precisión milimétrica luchaba contra la miopía, una condición que para muchos sería un obstáculo insuperable en una carrera de lucha. Después de todo, ¿cómo podría alguien defenderse si no puede ver claramente a su oponente? Sin embargo, Bruce Lee se negó a permitir que su visión deficiente lo detuviera. En lugar de verlo como una limitación, encontró formas innovadoras de adaptarse y superar este desafío, transformando lo que podría haber sido una debilidad en una fortaleza extraordinaria. Su determinación y creatividad en el manejo de este obstáculo son un testimonio de su inquebrantable espíritu y dedicación a las artes marciales. Una de las estrategias que Bruce empleó para manejar su miopía fue el uso de anteojos o lentes de contacto durante sus sesiones de entrenamiento y peleas. Comprendió profundamente que una visión clara era fundamental para su práctica de artes marciales y no estaba dispuesto a permitir que algo aparentemente tan trivial como la mala vista se interpusiera en su camino hacia la excelencia. Esta decisión de utilizar ayudas visuales demuestra su pragmatismo y su disposición a adoptar soluciones prácticas para superar los obstáculos. El enfoque holístico de Bruce Lee para manejar su miopía no sólo le permitió superar este desafío, sino que también enriqueció su comprensión de las artes marciales y su filosofía de vida. Su experiencia con la mala vista lo llevó a enfatizar la importancia de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de utilizar cada aspecto de uno mismo, incluso las aparentes debilidades, como una fuente de fuerza y crecimiento. Número 11. Poder de patada. Las devastadoras piernas de Bruce Lee. Las patadas de Bruce Lee eran una cosa de belleza y terror. Si estabas en el lado receptor, sus piernas eran como rayos, golpeando con increíble velocidad y potencia. Y cuando Bruce pateaba, la gente volaba. Hay innumerables historias sobre el poder de patada de Bruce. En un incidente famoso, Bruce estaba entrenando con un compañero y le dio una patada en el pecho. La fuerza del golpe fue tan grande que envió al hombre volando hacia atrás, estrellándose contra una pared detrás de él. Pero las patadas de Bruce no sólo eran poderosas, también eran increíblemente precisas. Podía apuntar a puntos específicos en el cuerpo de un oponente con precisión láser, golpeando áreas vulnerables como las costillas o el plexo solar. Para desarrollar su poder de patada, Bruce utilizó una variedad de métodos de entrenamiento. Pasaba horas pateando bolsas pesadas, perfeccionando su técnica y fortaleciendo sus piernas. También practicaba patadas desde diferentes ángulos y posiciones, asegurándose de poder dar un golpe devastador desde cualquier posición. Una de las técnicas de patada favoritas de Bruce era la patada lateral. Podía dar esta patada con una velocidad y una potencia increíbles, a menudo utilizándola para mantener a los oponentes a distancia. Su patada lateral era tan poderosa que podía romper tablas e incluso costillas. Pero quizás lo más impresionante de la potencia de las patadas de Bruce era la forma en que podía generar fuerza desde una posición de pie. La mayoría de los artistas de Marshall dependen del impulso para generar potencia en sus patadas, girando las caderas y empujando con las piernas. Pero Bruce podía dar una patada devastadora desde una posición estática, utilizando su increíble fuerza central y técnica para generar fuerza. Número 10. El truco de la moneda. Bruce Lee y el juego de manos. Bruce Lee es recordado principalmente por sus habilidades en las artes marciales, pero también era un mago consumado. Uno de sus trucos más famosos fue el truco de la moneda, un movimiento de prestidigitación que dejó atónitos a los espectadores. El truco consistía en colocar una moneda en la palma de un voluntario y pedirle que cerrara la mano alrededor de ella. Luego, con un movimiento de muñeca, Bruce parecía hacer desaparecer la moneda. Cuando el voluntario abría las manos, encontraba una moneda diferente en su lugar. Era un truco simple, pero en las manos de Bruce se convirtió en algo maravilloso. Sus movimientos eran tan rápidos y precisos que incluso aquellos que observaban de cerca no podían captar el momento del cambio. Era como magia, pero el truco de la moneda no era simplemente un truco de magia. Era una demostración de la excepcional velocidad y destreza de Bruce. La capacidad de hacer el cambio tan rápido y suavemente exigía reflejos rápidos como el rayo y un toque delicado. Era una habilidad que Bruce había desarrollado a través de años de entrenamiento en artes marciales. Número 9. La bofetada que se escuchó en todo el mundo. La sorprendente fuerza de Bruce Lee. No es ningún secreto que Bruce Lee era increíblemente fuerte, pero incluso sus amigos y estudiantes más cercanos a veces se veían sorprendidos por el gran poder que podía generar. Un incidente de este tipo se ha conocido como la bofetada que se escuchó en todo el mundo. La historia es la siguiente. Bruce estaba entrenando con uno de sus estudiantes, un artista marcial muy hábil por derecho propio. Durante una sesión de entrenamiento, Bruce le dio lo que pensó que era una bofetada leve en el hombro al estudiante, pero la fuerza del golpe fue tan grande que en realidad le dislocó el hombro, enviándolo al suelo con dolor. Bruce se sorprendió y horrorizó por lo que había sucedido. No había tenido la intención de lastimar a su estudiante. Solo estaba tratando de hacer hincapié en la importancia de la técnica adecuada. Pero el incidente sirvió como un poderoso recordatorio de lo fuerte que era Bruce en realidad. Para poner esto en perspectiva, una dislocación de hombro es una lesión grave que generalmente requiere atención médica. Ocurre cuando la cabeza del hueso del brazo se sale de la cavidad del homóplato. Esto puede suceder como resultado de un impacto repentino o un traumatismo, como una caída fuerte o un accidente automovilístico. Pero Bruce había logrado dislocar el hombro de su alumno con una bofetada, un golpe aparentemente suave que la mayoría de la gente no pensaría dos veces. Por supuesto, Bruce estaba horrorizado por lo que había sucedido e inmediatamente se disculpó con su alumno. Lo ayudó a conseguir atención médica y asumió la responsabilidad del incidente. Pero la historia de la bofetada que se escuchó en todo el mundo se extendió rápidamente por toda la comunidad de las artes marciales, convirtiéndose en una leyenda del increíble poder de Bruce. Número 8. Romper tablas con dos dedos. La fuerza de los dedos de Bruce Lee. Un relato particularmente sorprendente cuenta cómo Bruce partió un ladrillo sólido en dos sin esfuerzo, usando sólo sus dedos índice y medio. El ladrillo se quebró y astilló de manera audible bajo la fuerza de su agarre. Esta extraordinaria fuerza de los dedos no era un simple truco de fiesta o un truco de cámara. Los asociados cercanos de Bruce y sus estudiantes dan fe de que el acondicionamiento de los dedos era una parte integral de su riguroso régimen de entrenamiento. Dedicaba tiempo cada día a fortalecer y endurecer sus dedos, a menudo practicando sobre tablas de madera u otros materiales sólidos. Pero ¿por qué centrarse tanto en la fuerza de los dedos? Para Bruce, se trataba de desarrollar la potencia y el control de todo el cuerpo. Creía que al fortalecer cada parte del cuerpo, incluidos los dedos, a menudo descuidados, podría generar más fuerza y precisión en sus técnicas de artes marciales. Y claramente dio resultado. Se decía que los dedos de Bruce eran increíblemente fuertes y resistentes al dolor. Podía dar golpes con los dedos que eran tan poderosos como los puñetazos de un artista marcial menor. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Patadas al saco pesado. Entrenamiento de piernas de Bruce Lee. Las patadas de Bruce Lee eran legendarias por su velocidad, potencia y precisión. Y gran parte de eso se debía a su intenso entrenamiento con sacos pesados. Bruce sabía que para desarrollar patadas verdaderamente devastadoras, necesitaba acondicionar sus piernas y caderas para dar la máxima fuerza con cada golpe. Con ese fin, Bruce incorporó el entrenamiento con el saco pesado a su rutina diaria, a menudo pasando horas pateando el saco desde varios ángulos y posiciones. Pero el entrenamiento con el saco pesado de Bruce no era un entrenamiento común. Utilizaba un saco especialmente diseñado de 136 kilos lleno de metal para soportar la increíble fuerza de sus patadas. El saco no se parecía a nada de lo que se usaba en los entrenamientos de artes marciales en esa época. Era un equipo hecho a medida y diseñado específicamente para soportar el tipo de potencia e intensidad que Bruce aportaba a sus entrenamientos. El relleno de metal hacía que el saco fuera increíblemente denso y pesado, lo que proporcionaba la máxima resistencia con cada patada. Bruce comenzaba su entrenamiento con el saco pesado con una serie de patadas de calentamiento, aumentando gradualmente la potencia y la velocidad de sus golpes. Con el tiempo, trabajaba en su técnica, centrándose en generar fuerza desde las caderas y el torso en lugar de solo desde las piernas. Número 6. Potencia de tracción. Las increíbles dominadas de Bruce Lee. Cuando se trata de dominadas, Bruce Lee era único. El hombre podía realizar hazañas de fuerza en la parte superior del cuerpo que dejarían atónitos incluso a los atletas más experimentados. Y no estamos hablando solo de las dominadas estándar, Bruce llevó este ejercicio a un nivel completamente nuevo. Para empezar, Bruce podía realizar la asombrosa cantidad de 51 dominadas con los brazos con facilidad. Así es, 50 dominadas usando solo un brazo. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de las personas luchaban por hacer incluso una sola dominada con un solo brazo. Pero para Bruce era otra parte de su rutina. Pero Bruce no se detuvo allí. También se fijó el objetivo de realizar 100 dominadas consecutivas usando varios agarres. Mezclaba las posiciones de las manos, pasando de un agarre estándar a un agarre ancho y luego a un agarre invertido, todo sin parar. Este tipo de variación no solo demostraba la increíble fuerza de Bruce, sino también su resistencia y fortaleza mental. Y si pensabas que eso era impresionante, espera a escuchar esto. Bruce podía hacer una dominada con dos dedos. Se trata de una hazaña de fuerza que es casi imposible de imaginar y mucho menos de lograr. Número 5. El arte de la dedicación. Los entrenamientos de 10 horas de Bruce Lee. Una demostración de dedicación sin precedentes. En el mundo de las artes marciales, Bruce Lee se destacaba como un faro de intensidad y compromiso inquebrantable. Su ética de trabajo era legendaria, llevando su cuerpo y mente al límite absoluto de la resistencia humana día tras día, año tras año. Esta dedicación alcanzaba su punto culminante en sus famosos entrenamientos de 10 horas, sesiones maratónicas que desafiaban los límites de lo humanamente posible. Estas sesiones de entrenamiento eran verdaderamente épicas en su alcance y intensidad. Durante 10 horas ininterrumpidas, Bruce se sumergía en un régimen de entrenamiento tan exigente que pocos podrían siquiera contemplar y mucho menos ejecutar. Estas no eran simples sesiones de práctica, eran pruebas de resistencia física y mental, diseñadas meticulosamente para llevar a Bruce hasta el borde mismo de sus capacidades y empujarlo más allá. El contenido de estos entrenamientos era tan diverso como exigente. Bruce dedicaba horas a perfeccionar cada aspecto de su arte, desde los fundamentos básicos hasta las técnicas más avanzadas. Pasaba incontables repeticiones refinando sus puñetazos, asegurándose de que cada golpe fuera más rápido y poderoso que el anterior. Sus patadas, ya famosas por su velocidad y precisión, eran pulidas hasta alcanzar un nivel de perfección casi sobrehumano. El trabajo de pies y el equilibrio, elementos cruciales pero a menudo pasados por alto, recibían una atención meticulosa, con Bruce practicando movimientos complejos una y otra vez hasta que se volvían tan naturales como respirar. Estos entrenamientos de 10 horas no eran sólo una demostración de resistencia física, eran un testimonio del compromiso inquebrantable de Bruce Lee con su arte. representaban su creencia fundamental de que la verdadera maestría requiere no sólo talento, sino también una dedicación absoluta y un trabajo incansable. A través de estas sesiones extenuantes, Bruce no sólo perfeccionaba su cuerpo y su técnica, sino que también forjaba su espíritu, cultivando la disciplina mental y la fuerza de voluntad que lo convertirían en una leyenda de las artes marciales. Número 4. Lucha en las calles Los primeros desafíos de Bruce Lee Mucho antes de convertirse en un icono de las artes marciales, Bruce Lee era un adolescente que crecía en Hong Kong y, como muchos adolescentes, tenía una vena un poco salvaje. A menudo se veía envuelto en peleas callejeras y en desafíos de escuelas de artes marciales rivales, poniendo a prueba sus habilidades contra cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Estos primeros desafíos fueron una experiencia formativa para Bruce, que moldeó su enfoque de las artes marciales y de la vida en general. Aprendió rápidamente que las peleas reales eran muy diferentes del entorno controlado del Doho. En las calles no había reglas, ni árbitros ni segundas oportunidades. Un incidente particularmente notorio ocurrió cuando Bruce tenía apenas 16 años. Se había peleado con un miembro de una pandilla local y la pandilla había decidido vengarse. Acorralaron a Bruce en un callejón y lo atacaron en masa con la esperanza de darle una lección que nunca olvidaría. Pero Bruce no era de los que se echaban atrás ante un desafío. Se defendió con todo lo que tenía, usando sus rápidos reflejos y sus poderosos golpes para defenderse de sus atacantes. Al final salió victorioso, pero no ileso. Había recibido algunos golpes y sabía que nunca más podría bajar la guardia. Número 3 Revolucionando el juego de la lucha El Jit Kyoong Do de Bruce Lee En el mundo de las artes marciales hay muchos estilos y disciplinas diferentes, cada uno con su propia filosofía y enfoque del combate únicos. Pero pocos han tenido un impacto tan profundo como el Jit Kyoong Do de Bruce Lee. Desarrollado por Lee en la década de 1960 el Jit Kyoong Do fue un nuevo enfoque revolucionario de las artes marciales que enfatizaba la practicidad, la eficiencia y la expresión personal por encima de todo. A diferencia de las artes marciales tradicionales que a menudo dependían de formas y técnicas rígidas, el Jit Kyoong Do se trataba de adaptarse a la situación en cuestión y usar todas las herramientas disponibles para lograr la victoria. Las raíces del Jit Kyoong Do se remontan a las propias experiencias de Lee como artista marcial. A pesar de su increíble habilidad y dedicación, Lee se había frustrado con las limitaciones de las artes marciales tradicionales. Sentía que muchas de las técnicas que había aprendido eran demasiado rígidas y poco prácticas para las situaciones de combate del mundo real. El Jit Kyoong Do enfatizaba la practicidad, la eficiencia y la expresión personal por encima de todo. A diferencia de las artes marciales tradicionales que a menudo dependían de posturas fijas y técnicas rígidas, el Jit Kyoong Do se trataba de ser flexible y adaptable, capaz de cambiar de táctica sobre la marcha para adaptarse a la situación en cuestión. Uno de los principios clave del Jit Kyoong Do era el concepto de no usar ningún camino como camino, lo que significaba que los practicantes no debían limitarse a ningún estilo o técnica. En cambio, debían estar abiertos a aprender de cualquier fuente que pudiera ayudarlos a mejorar sus habilidades y alcanzar sus metas. Número 2. Una pelea para la historia. Bruce Lee contra Wong Jack Man. En el mundo de las artes marciales hay pocas peleas más legendarias que la que tuvo lugar entre Bruce Lee y Wong Jack Man en 1964. La pelea, que tuvo lugar en Oakland, California, fue un punto de inflexión en la carrera de Lee y un momento decisivo en la historia de las artes marciales. El trasfondo de la pelea fue una disputa entre Lee y la comunidad de artes marciales chinas en San Francisco. Lee había estado enseñando artes marciales a estudiantes no chinos, algo que se consideraba tabú en ese momento. La comunidad china vio esto como una traición a su herencia cultural y exigió que Lee dejara de enseñar a extranjeros. Lee, sin embargo, no era de los que se echaba atrás ante un desafío. Lee creía que las artes marciales debían estar abiertas a todo aquel que quisiera aprender, independientemente de su raza o procedencia. Por eso, cuando Wong Jack Man, un maestro de las artes marciales tradicionales chinas, lo desafió a una pelea, Lee aceptó sin dudarlo. Los términos de la pelea eran simples. Si Lee perdía, tendría que dejar de enseñar a estudiantes no chinos. Si ganaba, sería libre de enseñar a quien quisiera. Y así, el día señalado, los dos hombres se encontraron en una escuela de Kung Fu en Oakland para resolver sus diferencias de una vez por todas. Lo que sucedió a continuación es materia de leyendas. Según algunos relatos, la pelea duró 20 minutos agotadores, en los que ambos hombres asestaron fuertes golpes y mostraron una resistencia increíble. Otros relatos sugieren que la pelea terminó mucho más rápido, con Lee abrumando a Wong con su velocidad y poder. Una cosa que está clara, sin embargo, es que Lee salió victorioso a pesar de enfrentarse a un oponente más grande y con más experiencia. En Wong, Lee fue capaz de utilizar su velocidad y agilidad, características para superar en maniobras a su enemigo y asegurar la victoria. Número 1. El entrenamiento de la palma de hierro de Bruce Lee. Las manos de Bruce Lee eran más que simples instrumentos para dar puñetazos y golpes. Eran armas por derecho propio, acondicionadas a través de años de intenso entrenamiento y práctica. Este acondicionamiento a menudo se conoce como entrenamiento de la palma de hierro y era una parte clave de la práctica de artes marciales de Bruce. El entrenamiento de la palma de hierro implica golpear repetidamente una superficie con la palma de la mano aumentando gradualmente la fuerza y la duración de los golpes con el tiempo. El objetivo es desarrollar no solo la fuerza en la mano y el antebrazo sino también un nivel de dureza y resistencia que permita al practicante dar golpes poderosos sin lesiones. Bruce era conocido por su dedicación al entrenamiento de la palma de hierro a menudo pasando horas cada día acondicionando sus manos. Golpeaba bolsas pesadas tablas de madera e incluso barras de acero aumentando gradualmente su fuerza y dureza con el tiempo. Además de su entrenamiento de palma de hierro Bruce Lee también era conocido por su increíble velocidad de manos y su habilidad para golpear. Sus golpes eran como un rayo capaces de lanzar una fuerza devastadora en un abrir y cerrar de ojos y gran parte de eso se debía a su intenso entrenamiento de manos. El entrenamiento de manos de Bruce era un enfoque multifacético que implicaba no solo el entrenamiento de palma de hierro sino también ejercicios de velocidad y precisión así como entrenamiento de fuerza. Comprendió que en una pelea real un solo golpe bien colocado podría ser más efectivo que una ráfaga de golpes mal dirigidos. Para fortalecer sus manos y antebrazos Bruce incorporó una variedad de ejercicios a su régimen de entrenamiento. Hacía flexiones de nudillos apretaba pinzas e incluso usaba un dispositivo llamado muñeco de kung fu para practicar técnicas de golpeo y agarre. Los resultados de este entrenamiento fueron impresionantes. Las manos de Bruce se volvieron increíblemente fuertes y resistentes capaces de dar golpes poderosos con un riesgo mínimo de lesiones. Sus nudillos se volvieron gruesos y callosos con las marcas de las incontables horas que había pasado acondicionándolos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!